ya vamos a revisar si comba caído el ventana es bueno no ustedes saben que a mí me carga decir que si vale la pena o no que siento que aquello primero que la gente tienen por waifu si la waifu no les gusta no tienen si la waifu no les gusta y es buena para algunas de las cosas que ustedes necesitan y quieren tirar por eso tiren vale pero si vale la pena o no eso es subjetivo gente eso totalmente subjetivo e bueno vamos a revisarla bueno primero que nada es tremendísima waifu una no bienvenido bienvenido por estar primero que no es tremendísima de waifu y por eso ya vale tremendamente la pena la liga que está en la pierna vale cada ticket cuesta 5 dsp y tiene tres turnos de cooldown vale una habilidad que se puede cambiar bastante por lo que estoy viendo en más 5 a eso no cambia o sea que sigue teniendo el mismo culto y el mismo coste de más 1 a más 5 vale lo único que cambian son los modificadores de fuerza en este caso ya 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 entonces ya está es un poco caro 5 esp para que andamos con cosas un poco caro 5 esp pero incrementa el ataque a ella porque no dice que se lo haga el equipo incrementa el ataque en 50 por ciento por cuatro turnos o sea que básicamente son dos turnos tuyos recuerde que bronda 2 los turnos funcionan de la siguiente manera el turno 1 es el mío el turno 2 es el del oponente el turno 3 es el mío y el turno 4 es el del oponente vale y con el los turnos oponentes es lo mismo pero obviamente viéndolo desde la perspectiva del oponente por ejemplo el jefe en la habilidad tiene cinco turnos de culto entonces el oponente de turno 1 yo turno 2 el oponente turno 3 yo turno 4 el oponente turno 5 así funcionan los turnos acá por si acaso por si alguien no sabe vale inflige un daño físico basado en el 400% de su ataque eso ya es bueno hasta bastante bueno y además si el enemigo está con una provocación concentraron ataque y le hace puro física el damas o sea le hace duda más básicamente basado en el 400% de su ataque es un personaje que es para derretir jefes está para derretir jefes por ejemplo en acá chicos acá miren me acabo de acordar aquí acá 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 en el challenge aquí en los challenge gente en la etapa 10 si no me equivoco acá salen golems y este golem es es bastardo este golem es muy bastardo porque se da town y aguanta muchísimo entonces la ventana para fundir a este tipo de personajes lo hace mierda vale como para este tipo de personaje este sirve o para algún otro personaje que se ha gastado o alguna cosa así según lo que dice la habilidad un personaje que destruye tanques y no sólo eso pega 400% el daño de por sí sin necesidad de que sea tan que el enemigo o sea que pega y en base a la condición pega otro daño no está para nada mal no está para nada mal vale no está para nada mal se puede usar con un personaje que destruye tanques como de que destruye personajes normales pero esto está bastante bueno vamos a ver lo que hacen sus copias ahora y al más uno que hace ya se aumenta el ataque en un 75 por ciento vale para hacer más daño el más dos ya el más dos los multiplicadores son de 400 a 500 uff el más 3 te aumenta 100 por ciento de ataque vale sigue durando cuatro turnos esto no va a cambiar el consumo no va a cambiar el más 4 te aumenta el multiplicador a 600 por ciento y el más 5 a 700 por ciento bueno está bueno dragón demonio bienvenido gracias por estar aquí hermano dónde va está bueno está bueno pero claro lo estamos viendo más 5 esto para quien va llena alguien común y silvestre como nosotros hay que mirarlo así como se ve aquí aumentando ese su ataque 50 por ciento y pegando un 400 por ciento de su daño y un 400 por ciento no está para nada mal personajes de luz también de súper dps de luz como yo les comentaba yo lo veo yo creo que sí yo creo que sí vale la pena el personaje pero no es limitado chicos no es limitado vale y además como los vimos en bueno ayer le subí el vídeo de las noticias de los de noticias gacha y como se llama e salía que este personaje va a pasar a polvos va a pasar al intercambio de polvos así que mira si sacas uno estaría llevando de este personaje vale y si te sacan la copia con polvos estaría mejorando un 75 por cierto no está mal no está mal pero un más 13 estaría bastante bien pero claro obviamente la copia es para personas para personas más ballena ya porque claro yo la suerte que tuve con eclipse la tuve con eclipse y tuve mucha suerte cristian sala de bienvenido gracias por estar aquí entonces conviene tirar por ella yo comerme un piti por ella no lo veo no lo veo para nada comerme el piti por ella saben por qué primero que nada si vienen más personajes que no sabemos cómo son hay un hay un cómo se llama hay un anuncio completo de que vienen más personajes en lo que queda de mes y lo más importante chicos es que en abril se viene la colaboración y aún no sabemos con quién quizás a principios de marzo sepamos alguna información de la futura colaboración del juego entonces chicos ahorren los personajes tan bonito y todos por supuesto que sí están muy bonitos pero ahorren porque que puede pasar lo que pasó con los personajes de fin de año que sean limitados y que no los pongan por polvos vale y si las la colaboración son limitados obviamente son limitados no son personajes que vayan a pasar el permanente si los tratan de la misma manera es posible que esos personajes de colaboración no sean intercambiables por polvos vale chicos así que ustedes van a necesitar cada gema que puedan formar y cada ticket que puedan formar vale así que yo ahorraría yo ahorraría chicos el personaje está bueno está súper bueno nada que decir tremenda waifu bonita tiene bonita física el personaje está muy guapo a mí me encanta ventana vale hace muy buen daño y tiene una muy buena habilidad secundaria tiene una muy tiene una muy buena habilidad secundaria además que de elemento luz y del elemento luz daño físico contamos con just ya y ahora con yuri que salió hace poco una versión muy buena de yuri y ahora volvió a salir otra ventana entonces lo que tenemos de luz es este dps así que no viene para nada nada mal pero está complicado gente está complicado porque yo tengo ganas de sacarla tengo ganas de tirar por ella y obviamente quiero arrasar para la colaboración que asumo que me importa que como ella va a pasar a lo que sería el intercambio de polvos al intercambio de polvos lo más probable es que si tú quieres este personaje por colección que es como yo lo quiero yo lo quiero por colección y además de eso este daño está para nada mal de base no está para nada mal ya irán saliendo banner y todo eso así que yo no la voy a canje por polvos la canje por polvitos pero vale la pena el personaje si tú está iniciando y puedes hacerte un error y sacar este personaje asegúralo es muy bueno el daño que hace la verdad que te puede ayudar mucho ahora si era una persona como yo que ya tiene hartos personajes que está pensando más la colaboración ahorra yo ahorraría en ese caso ahorraría pero el personaje está bueno el daño aquí le como les digo está bastante bien puede llegar hasta un 700 por ciento de ataque con un bus del 100 por ciento entonces es bueno que el juego es ese el brown dance 2 hermanos brown datos pero bueno mira ya que estamos vamos a llegar en 60 que va a operar un yolito y no salió nada bueno me lo esperaba así que chicos eso es lo que opino yo eso es lo que opino yo del personaje ahí si usted tiene alguna opinión distinta pueden dejarla abajo en los comentarios porque este tracto viene youtube así que oye muchas gracias a todos por ver este tracto resubido y también gracias a todos los miembros del canal les recuerdo que tengo como se llama hay videíto nuevo para los miembros vale que se nos subió hace poco y además gente hay alerta de miembros nuevas así que chicos gracias por apoyar el contenido